Muchas gracias por tus consejos, Link. Mi caballo responde mejor y está tranquilo. Hemos aprendido a entendernos y sé que muy pronto seremos muy buenos amigos. Al principio dudaba si ponerle el arnés real a un caballo nuevo. Sentía que debía ganárselo primero. Pero mira, le va como anillo al dedo. La empatía da buenos resultados. ¿Tú también lo crees? Esa montaña que se ve a lo lejos es el Monte Lanairu. El nombre proviene de Nayru, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no deben poner pie en ella. Se cree que su falta de sabiduría podría ser un insulto para la diosa. Recé en la fuente del poder y en la fuente del valor, pero no logré despertar mis poderes. En esa fuente, la fuente de la sabiduría, en la cima de la montaña, quizá lo consiga. Para ser sincera, no tengo motivos para creer que así pueda lograrlo. Pero si existe una posibilidad, entonces debo intentarlo. Mañana cumpliré 17 años. Llegó la hora. La montaña me espera.